Saludos, tiempo de quedar deporte en ganar 54 Pozo Blanco en este lunes 8 de noviembre. Mala jornada para los primeros equipos pozolomenses. Los tres que tuvieron competición, los tres perdieron cronológicamente hablando. Mal comenzó la tarde del pasado sábado. El Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Otocares Vilaplana perdía por 5 goles a 1 en nuestra capital frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad B. En un partido que se adelantó el equipo pozolomense por mediación de Tete. Última jornada de la primera vuelta, de la primera fase de este grupo décimo séptimo de la tercera división del subgrupo B. El equipo pozolomense, como el año pasado, tendrá que pelear por evitar el descenso. Solo suma una victoria y es penúltimo en este subgrupo B. Y en tierras madrileñas, concretamente en Pinto, el equipo que dirige Pepe Morales, sufría la segunda derrota de la temporada en un partido que dominó en el marcador a lo largo y ancho de los 60 minutos el balomano Pinto. Y en la mediodía de ayer, el pozolomense femenino perdía por 0 goles a 2 frente al Granada, que fue superior a lo largo y ancho de los 90 minutos, sobre todo en la segunda mitad, donde el equipo que dirige Ariel Montenegro no tiró ni una sola vez entre los tres palos. Una derrota que deja el equipo de Ariel Montenegro penúltimo en la tabla clasificatoria en descenso a primera nacional. Es decir, si terminara ahora la liga, el pozolomense bajaría dos categorías. No todo iban a ser derrotas. El fin de semana nos deja la primera victoria del Club Deportivo Peña-Los Leones como local esta temporada. En la mediodía de ayer, ganaba por 4 goles a 3 al Palma del Río. Goleada del equipo juvenil del Club Deportivo Pozo Blanco de Liga Nacional. 7-3, alcoholista Peña Deportiva Rociera de Dos Hermanas el pasado sábado y el Club Deportivo a descarga que sumó una nueva victoria a domicilio en nuestra capital frente al Figaro a por 0 goles a 3, lo que lo aúpa a la segunda posición de la tabla en la segunda andaluza. Un fin de semana que nos deja un campeón de Andalucía de golf en la segunda categoría, Juan José Lunar Villarreal, que se proclamaba campeón en la final del circuito promoción Pitch and Pack, celebrado en el campo municipal de golf Cabeza Oliva el pasado sábado con 44 puntos, 8 bajo par. Y el que no para de darnos alegría semana tras semana es el joven ciclista José Carlos Agudo Garrido, que disputaba ayer en Madrid el trofeo Villa de Parla de Ciclocross y aún saliendo en la última posición, al ser de fuera de la Comunidad de Madrid, finalizó segundo. Enhorabuena a los campeones, vamos ya con el marcador de este pasado fin de semana. En el grupo cuarto de la segunda red, el Córdoba Club de Fútbol ganaba por 3 goles a 1 al Montijo, se mantiene líder en solitario con 25 puntos. Tercera red, grupo décimo, décima jornada. El Recre, líder en solitario con 23 puntos. 21, Utrera, 20, Córdoba B, próximo rival del Club Deportivo de Pozo Blanco, domingo a las 12 en el Polideportivo Municipal. Cuarto, el Gerena con 19, 17, Ciudad Lucena, 16, Jerez Club Deportivo, 14, Sevilla C, 11, Cartaya, Unión Deportiva Los Barrios y el Ceuta B. 10, Conil y el Club Deportivo de Pozo Blanco que es décimo segundo. Décimo tercero el Rota con 9 puntos y en descenso ahora Atlético Antoniano con 8, 7, Puente Genín, 5, Cabecense y Tomares. Los 10 goles a favor del Club Deportivo de Pozo Blanco, recuerden, Zara ha hecho dos, dos también. Samu, aunque uno de ellos en propia meta. Y un gol, Diego Gami, Carlos Moreno, Tomi Montenegro, Ángel García, León, Fran Gómez y Almagro. Primera Andaluza Senior, octava jornada, Peñalos Leones 4, con dos goles de Alfonso Benítez, los 12 penaltis, Cristian Medina y Juan Valverde. Atlético Palma del Río 3, Peñarrolla 2, Montalbeño 4, Belmezano 1, El Carpio 2, Aguilarense 1, Lucecor 0, Villa del Río 0, Castro del Río 1, Bujalance 0, Atlético Villanueva 1, El Sur 1, Parque Cruzcón de 2 y Almodóvar del Río 3, Ciudad Jardín 0. Montalbeño y Almodóvar encabezan la tabla clasificatoria con 22 puntos, 16, Ciudad Jardín, 15, Atlético Villanueva, 14, Palma del Río y Bujalance, 13, Lucecor, La Peña, Los Leones 8, con 12 puntos, 10, Parque Cruzcón de y Castro del Río, 9, Belmezano 7, Peñarrolla 6, El Carpio y Aguilarense 5, El Sur, cierra la tabla Villa del Río con 3 puntos. Segunda Andaluzas, sexta jornada, Dos Torres 4, Atlético Espeleño 2, Figueroa 0, La Descarga 3, Golete David Amor, Tomás García y Carlos Gómez. Cardeña 0, Pedroche 0, Belalcázar 0, Melaria 4, Elviso 2, Villanueva del Duque 0 y Mojino 2, Villaviciosa 1. Mojino líder con 16 puntos, 15 para La Descarga y Melaria 10, Belalcázar y Elviso 9, Villaviciosa 7, Dos Torres 6, Villanueva del Duque 5, Espeleño 4, Hinojosa y Figueroa, cierra la tabla, Pedroche y Cardeña con un punto. Liga Nacional de Jumaniles, Grupo 14, séptima jornada, Bolillas de Ceuta 3, Agrupación Deportiva Cartaya 2, Algeciras 4, Betis B1, Club Deportivo Pozo Blanco 7, Son 3 goles de David Antolí, 2 de Manuel Cardador, uno de ellos de penalti, José Luis Pérez y Esteban, Peña Deportiva Rociera 3, Atlético Sanluqueño B1, Balón de Cádiz 4, Nervión 1, Fundación Cádiz 4, San Roque Balón Piedre 3, Atlético Antoniano 0, Córdoba B1, Sevilla B2 y Recreativo B1, San Fernando 1. Algeciras, líder en solitario, 18 puntos, 16 para el Fundación de Cádiz 15, Sevilla B2 y San Roque Balón Piedre 14, el Córdoba B2, 10 para Balón de Cádiz y el Club Deportivo Pozo Blanco, Cacetti. 9, San Fernando 8, Recreativo y Nervión 7, Betis B y Atlético Antoniano 6, Cartaya 5, Bolillas de Ceuta 4, San Luqueño, Sierra Tabla, La Peña Deportiva Rociera con 3 puntos. Fútbol femenino, Reto y Bedrola, Grupo Sur, octava jornada, Pozalbense 0, Granada 2, Mascaró y Lauri. Fundación Albacete 4, Betis B2, Córdoba 2, Castellón 0, Elche 1, Juan Grande 1, Madrid B3, Alhama 0, Femarguín 2, La Solana 1, Tenerife 2, Santa Teresa 1 y Cacereño 2, Tacuense 0. Cacereño líder en solitario con 19 puntos, le sigue Alhama 16, 15 el Córdoba y la Fundación Albacete, 14 Madrid B y Tenerife B, 13 Granada, 12 Juan Grande, 10 para Santa Teresa y Tacuense, 9 Castellón 8, Femarguín 7, Betis B5, La Solana y en descenso a Primera Nacional, es decir, dos categorías por bajo. Que el actual, el Pozalbense con 5 puntos, último el Elche con 3. No se mueve la tabla de goladores en el Pozalbense, Natalia Montilla suma 5 goles, 2 victoria, Arevalo, un gol, Silvia Peñalber y Paula Ransal. Fútbol Sala, Tercera División, Grupo Décimo Séptimo, Subgrupo B, Séptima Jornada, Boca Juniors, Piego 5, Cañada Rosal 6, Córdoba Patrimonio de la Humanidad B, 5. Club Deportivo Pozolanco, Fútbol Sala, Tocales Villaplana, 1, Marcotete. Águila de Pedrera, 3, Baenense 2 y puntos suspensivos 8, Écija 7. Terminó la primera vuelta de esta primera fase, en este Subgrupo B del Décimo Séptimo. El equipo de Cañada Rosal es líder con 16 puntos, los mismos que el Córdoba, Futsal 15, Écija 11, Águila de Pedrera, 7 para puntos suspensivos y Boca Juniors de Priego. El equipo penúltimo, el Club Deportivo Pozolanco, Fútbol Sala, Tocales Villaplana, con 5 puntos, Fiera Tabla, el Baenense con 2. Los goladores del equipo pozolvense, Tete, que ha sido el último en llegar con 3 goles, los mismos que Álvaro Fernández, 2 para Josete, Rafa Calero, Miguel Crespo, uno de ellos de penalti, Miguel Justo. Y un gol han anotado, Ilias Diego Gallego, Álvaro Herruzo, Islan Álvaro Baro y Javier Gallego. Balomano Primera División Nacional Masculina, Grupo F, séptima jornada. Algeciras 25, Balomano Sanse 21, Balomano Pinto 32, Espectáculos Doble Agua, Balomano Pozo Blanco 28, Tron Málaga B 26, Caserío de Ciudad Real 30, Balomano y Casa 35, Corazonistas 22, Bolaños 36, Safa Madrid 27, Bahía de Almería 39, Ars de Palma del Río 30, Montequín Todas Hermanas 26, Balomano Triana 29. El encuentro Melilla-Marcena no se disputó por incorparecencia de los colegiados. Bolaños y Balomano y Casa encabezan a tabla clasificatoria con 13 puntos, 11 para Balomano Pinto, 10 Caserío de Ciudad Real, Balomano Triana y Ars de Palma del Río. El equipo gozalense baja a la séptima posición con 9 puntos, 8 Bahía de Almería, 6 Safa Madrid y Ciudad de Algeciras, 4 Corazonistas, 3 Balomano Sanse y Tron Málaga Norte, 2 en Montequín Todas Hermanas y Melilla sin puntuar el Balomano Malacena a la esquinita de Javi. El máximo goleador del equipo gozalense es Óscar García con 30 goles, 28 Pedro Castro, 27 Javi García, 23 Filipe Martín y Juan Herrera, 19 Brahim, 14 para Manu Muñoz y Gonzalo Álvarez, 13 Javi Gil, 8 Pablo Valero, 7 Gabri Calero, 5 Adrián Sánchez, 4 Moja, un gol Salva Santo y Alex Morón. Baloncesto, Senior Provincial Masculino, Círculo de Amistad 78, El Evicaterin en la Rambla 66, Udenzi 50, Vasquegenil 49, A Luisiana 64, Montoro 39 y Montilla 78, New Córdoba 57, Descansol General Piscinas Pozo Blanco. Udenzi líder con 4 victorias, 0 derrotas, 3 victorias, 1 derrota, Círculo de la Amistad, 3 victorias, 0 derrota a Luisiana, con 2 victorias y 1 derrota están Puente, Genil y Montilla, 1 victoria, 2 derrotas, El Carmen, 4 derrotas, 0 victoria, New Córdoba, 1 victoria, 1 derrota, Alto, Guadalquivir, lo mismo que Lelevi y Catrin en la Rambla, penúltimo el equipo gozalense con 0 victoria, 3 derrotas, los mismos que Montoro. El club deportivo pozoalbense femenino caía a los puestos de descenso a primera nacional tras perder en la mediodía de ayer 0-2 frente al Granada, que se mostró superior al equipo balsano a lo largo y ancho de los 90 minutos. No comenzó bien la mañana para el pozoalbense, en el calentamiento lesionó la portera titular Fati. Su lugar en el campo lo ocupó Lorena, a pesar de encajar dos goles, fue una de las destacadas del equipo de Ariel Montenegro. Amén del cambio obligado por lesión de Lorena por Fati, Ariel introdujo cambios como lo adelantó en la previa, tanto en el once titular como en la disposición táctica. La primera llegada a la portería contraria corrió a cargo el Granada con esta falta que bota Alicia y que para Lorena. Un minuto más tarde, el pozoalbense tiene la oportunidad de abrir el marcador, este mano a mano de Nora con Romero. Al final termina despejando la portera nazarí. En el 10 hay este remate blandito de Lauri que para Lorena y en el 22 las mismas protagonistas con el mismo resultado. En el 24 hay este lanzamiento al lateral de la red de Natalia Montilla. El Granada definitivamente se hizo con el centro del campo y comenzaron a llegar con muchos peligros a la meta defendida por Lorena en el 28. Hay este centro de Raquel con remate de Lauri fuera. De nuevo a balón parado en el 34. La falta que bota Alicia saca Lorena a corne. Y en el 39 llegaba el 0-1. Más caro aprovecha los desajustes en la defensa del pozoalbense. Para adelantar a su equipo en el marcador. La última acción de la primera parte tuvo como protagonista de nuevo más caro. Su remate lo paró Lorena. Con 0-1 se llegó al descanso. Ariel Montenegro movió el banquillo. Dejó en la caseta a una defensa. Inma Erruzo que jugó en banda. Novedad sin duda. Dando entrada a una delantera, Laura. Buscando más presencia en el área contraria. El Granada salió en tromba en esta segunda parte. Y en el 51 Raquel estrelló este balón en la madera. Un minuto más tarde. Yurena pone a prueba a Lorena. Que manda el balón a corne. Lorena, la mejor del pozoalbense. En la mañana de ayer detiene este remate de Lauri. Y en ese mismo minuto otra vez Lauri. En esta ocasión se marchó fuera. El acoso y derribo a la portería pozoalbense del Granada. Encontró el fruto en el minuto 56. Otro balón mal sacado en defensa del equipo pozoalbense. Habilita a Lauri para que haga el segundo y sentencie el partido. No hubo nada desde ese segundo gol del equipo nazarí hasta el 81. Con esta falta lejana de Alicia que para Lorena. Y en el 87 pudo hacer el tercero. El equipo granadino se le fue ligeramente desviado este remate a Alicia. Con 0-2 terminó el partido. En este segundo acto no pudimos anotarle ningún lanzamiento entre los tres palos al pozoalbense. Que despertó a un gigante dormido. Como comentaba el técnico Ariel Montenegro en la previa del partido. A las órdenes de Fernández Quintero. El pozoalbense femenino formó con Lorena en portería. Ale Yamila que fue sustituida por King en el 64. Isma Ruzo que dejó su lugar a Laura en el descanso. Victoria Arevalo, Nora de Torres, Andrea Rincón en el 57. Andy Ransat, Mariona en el 64. Silvia, Natalia Montilla y Nena que dejó su lugar a Judith Ledema en el 51. El Granada formó con Andrea Romero en portería. Moreno, Agüero, Alicia sustituida por Alba en el 90. Pamela, Lauri y Raquel que dejó su lugar a Laura en el 57. Carol, Mascaró, Elo en el 90. Yurena, Inés en el 73. Y Postigo, el 01. Mascaró en el 39. El 02. Lauri en el 56. Partido correspondiente a la octava jornada del Grupo Sur de la Recto Iberdrola. Diputado en la mediodía de ayer en el Polideportivo Municipal de Pozo Blanco. Ante un centenar de espectadores. A la conclusión del partido, la presidenta Eva Navarro, acompañada por una directiva, bajaron al vestuario para hablar con la plantilla y cuerpo técnico. Había malestar por el juego desarrollado, sobre todo en la segunda parte. Y todo hace indicar que en el mercado invierno habrá movimiento. Se habla de la llegada de 3-4 jugadoras para intentar enderezar el rumbo y conseguir el objetivo que no es otro que la permanencia en este Grupo Sur de la Recto Iberdrola. La llegada de incorporaciones que podrían venir del extranjero y de alguna jugadora que actualmente cuenta poco para su equipo en este mismo Grupo Sur de la Recto Iberdrola, obligaría a finiquitar a otras tantas jugadoras. Si al final son cuatro, solo saldrían dos. Puesto que se ha producido una baja federativa, la de Eva Mandarac Silva, jugadora que llegó de la Roma. Mandarac ha entrado en cinco convocatorias y ha disputado tres encuentros, ninguno de ellos de titular, acumulando 70 minutos. Y la otra jugadora que no tiene baja federativa, sí baja médica, y que ya el técnico, a fuerza de preguntarle semana tras semana, nos comentaba hace 15 días que ni está ni se le espera, en la defensa Paula González Ortuño, que llegó procedente de la Lama de Murcia y que solo disputó un encuentro con el equipo pozolomense, la primera jornada, jugando 55 minutos. El Club Deportivo Peña Los Leones consiguió su primera victoria de la temporada como local, en la mediodía de ayer, en el Campo Luterio del Movermejo, de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial, 4-3 frente al Palma del Río. Aunque, a fuerza de ser sinceros, el equipo de Miguel Díaz terminó pidiendo la hora, con un 4-1 y un jugador menos, el equipo de Palma del Río estuvo a punto de ahogarle la fiesta. La primera parte estuvo igualada, hasta los últimos 5 minutos, donde la Peña Los Leones conseguía 2 de los 4 goles. La primera aproximación al área contraria, corrió a cargo del equipo de Miguel Díaz, con este disparo cruzado de Cristian, en el minuto 7. En el 15, primera llegada del equipo amarillo, este disparo de Paquito desviado, a balón parado, probó fortuna la Peña, con esta falta de Alfonso Benítez, que se marcha afuera. La primera gran ocasión, de la primera parte, corrió a cargo del Palma del Río, en el minuto 21, Coque, para este lanzamiento a bocajarro. Un minuto más tarde, remate de Juan Valverde de cabeza, que se fue arriba, y en el 24, otro remate de cabeza, blandito, en este caso de Cristian. El central Márquez, del Palma del Río, probó fortuna desde fuera del área, su lanzamiento se marchó desviado, y en el 42, llegaba el 1-0. Penalti claro de Vázquez, a Fran, que se encargó de transformar a Alfonso Benítez. Al filo del descanso, hay este lanzamiento lejano de González, que para Coque, el 2-0 llegaba en tiempo de prolongación, recuperación de Cristian, en medio campo, para que Juan Valverde cerrara la primera parte. Con 2-0 se llegó al descanso, tras el paso por vestuario. Fue el equipo palmeño, el que tomó la iniciativa en el juego. En el 53, avisó con este lanzamiento de Jorge, que se marchó arriba, y en el 57, acortaba distancias en el marcador, tras un penalti de Coque, al otro Coque, del Palma del Río, en cargo de transformar Sergio. No tardó en reaccionar la Peña Los Leones, que en el 63, y tras una recuperación de Farizac, en su propio campo, jugadón por banda derecha, pone este balón para que Cristian anote el tercero. En el 72, el colegiado Sánchez Avellano señalaba el tercer penalti de la mañana. Segundo favorable a la Peña, del portero David. Dejó la rodilla, lo vio el colegiado y lo expulsó. Anteriormente, en el banquillo había expulsado al portero titular, con lo que fue el delantero Sergio Conde, el que se tuvo que poner los guantes. Alfonso Menítez lanzó el penalti, anotando el cuarto. Se las prometía felices la Peña, minuto 72, con 15 minutos por delante. Un jugador menos el equipo palmeño, 4-1 en el marcador. Sin embargo, equipo amarillo se hizo dueño y señor del partido, y en el 78, Coque, desde la frontal, puso a prueba a su tocayo. El portero de la Peña, y en el 80, apretaba el marcador, el palma del río, con este zurdazo de Pinilla desde fuera del área, 4-2. No reaccionaba la Peña, en el 89, Márquez avisó con este lanzamiento que se marcha fuera por poco, y en el 90, el 4-3. Tras un córner, remató Márquez de cabeza. La última acción del partido, en el minuto 91, este centro, Chus de Alameda. El equipo pozolvense terminó pidiendo la hora. A las órdenes de Sánchez Avellano, de nombre de Rafael, que expulsó a los porteros visitantes Manuel y David, y a Cani, por doble cartulina amarilla en el 62, y mostró cartulinas amarillas al entrenador Eduardo Fernández, Vázquez, Lito y Álex Doménez, y por la Peña de los Leones, a Coque Rafa Arisa, al delegado Juan Antonio Muñoz y al entrenador Miguel Díaz. La Peña salió de inicio con Coque en portería, Rafa Arisa, Quiro Félix Leal, Alameda Alfonso Fran, Tomás, Cristian, Juan Valverde y David Rubio. Completaron la convocatoria el portero suplente Paco Nieves, Pedro Valencia, Javier Muñoz, José María, Rafa Gómez, Antonio Florín y Juan Manuel. El Palma del Río formó de inicio con Manuel en portería, Álex Doménez, Márquez González, Tate, Lito, Coque, Cani, Paquito, Livo y José. Después jugaron David, portes suplente, Vázquez, Sergio Conde, Ernesto, Cristian Pinilla y Fran Moreno. El 1-0, Alfonso Benítez de penalti en el 42, el 2-0, Juan Valverde, 45, el 2-1, Sergio de penalti en el 57, el 3-1, Cristian en el 61, el 4-1, Alfonso Benítez de penalti en el 73, el 4-2, Pinilla en el 80 y el 4-3, definitivo, Márquez en el 90. Partido correspondiente a la octava jornada de la primera andaluza, disputado en la mediodía de ayer en el municipal Eluterio Olmo Bermejo de la Ciudad Deportiva del Recinto Frial ante unos 150 espectadores. Con esta victoria, la Peña Los Leones asciende a la octava posición con 12 puntos por los 14 del Palma del Río Quinto. La tan ansiada primera victoria como local de la temporada la celebraron con una espectacular paella. A la conclusión del encuentro y antes del arroz nos atendía Miguel Díaz, entrenador de la Peña Los Leones, al que le dábamos la más cordial era una buena. Muchísimas gracias Javier, sí, hombre. Como tú has dicho, lo más importante de este partido y lo que hay que sacar a la conclusión, que es lo importante que se han sacado los tres puntos, ha sido un partido donde no hemos estado del todo bien, pero bueno, la verdad que hoy hemos tenido un poquito más de suerte a la hora y a la hora de la finalización y lo más importante es eso, los tres puntos, lo que hay que sacar. La igualdad fue la tónica dominante hasta los últimos cinco minutos del primer acto. Sí, ha estado los primeros diez minutillos, no hemos sabido a la hora de presionar, no hemos sabido cómo está situado, dentro de cada vez sabíamos que iban a tener buenas salidas de balón y la verdad que no hemos ido, iban los tres extremos, pero no iban los otros dos, los otros tres del medio. Pero bueno, después nos hemos metido un poquito en lo que era salir de balón, dejarlo con que saliera y ahí sí ya hemos estado bien y se ha decantado un poquito por la jugada del penalti y después una jugada muy bien trenzada y con la finalización de jugar. Yo creo que ahí ha sido el himno 2-0 al descanso, pues te vas con satisfacción. La segunda parte fue mejor el equipo palmeño. Sí, bueno, también era normal, va ganando 2-0. Tampoco yo no quería que nos metiéramos atrás, pero bueno, al final el equipo te va metiendo atrás poquito a poquito y lo que hay que tener es personalidad en la hora de que cuando recuperas el balón, el no perderlo, porque te hace que vayas saliendo y a la hora de perder el balón, que lo pierdas allí, en su campo. Pero bueno, lo importante es lo que te he dicho, se han sacado los tres puntos y eso es lo que nos vamos a quedar. El Palma del Río apretaba el marcador en el arranque de la segunda mitad. 2-1 al transformar un penalti. Reaccionó bien con el 3-1 tras un jugador. Después del penalti, que yo no sé cómo ha podido pitar ese penalti, la verdad que cuando toca el portero mío el balón y cae encima, tampoco yo creo que eso no puede ser penalti en la vida. Pero bueno, la verdad que ha sido un criterio que ha marcado el árbitro y gracias, hombre, como tú dices, yo no quería que me metiera en el 1-2, porque puede ser que te meta el 2-2. Yo siempre se ha dicho que el peor resultado para llegar al descanso es un 2-0, porque te da confianza y te relaja. Pero bueno, la verdad que yo creo que hemos marcado rápido el 3-1 y eso sí nos ha dado un poquito más de tranquilidad. Y después ya con la expulsión del cuarto, del penalti y todo, yo creo que ya ahí sí que nos hemos bajado, hemos bajado mucho más los brazos, hemos creído que ya estaba ganado y eso es lo que nos ha hecho, creo yo, el confiarnos. Yo creo que ahí ya no es solo el equipo, sino yo creo que personalmente, creo que también ha sido un poquito más de no confianza mía, pero a lo mejor no he estado de todo el todo acertado, a lo mejor es lo que es la situación. A pesar del 4-1, el equipo palmeño no se vino abajo y la peña terminó pidiendo la hora. Y porque cuando ya te pones 1-4 y ya vas a una relajación, sobre todo si la mente te crea el que está ganado ya el partido, el cambiar el chi de estar ganado a cambiar, decir ahora que nos pueden empatar es muy difícil y yo ya he visto a mi equipo muy relajado, el equipo partido, uno arriba, otro atrás y la verdad que intentaremos corregirlo e intentaremos que nos vuelva a pasar, más que nada, porque nos metemos todos y perfectamente, yo creo que eso lo tenemos que corregir para que si vamos ganando no ocurra eso. Mucho trabajo tuvo el colegiado Sánchez Avellano, que pitó tres penaltis y expulsó a tres jugadores del Palma del Río. Yo creo que la verdad que tampoco ha sido para tantas expulsiones, no sé lo que le han dicho las dos expulsiones del banquillo, no sé por hablar. Sí, exacto, por eso no sé, exacto, la única agresión del penalti que es roja del portero y está clara, los demás han sido por hablar y ya está, pero bueno, lo importante, como te digo y sigo diciendo, ahora mismo son los tres puntos y sobre todo porque había que ganar ya en casa porque al final te crea una ansiedad y ya dije la semana pasada que igual que se podía romper en algún momento, que también llevábamos tres victorias fuera de casa y eso tampoco era normal, que en algún momento se podía romper y que podíamos romperlo en casa. Se han roto las dos rachas, perdimos en Lucena la semana pasada y esta semana hemos ganado. Díaz le dio minutos a los tres juveniles convocados en la mañana de ayer. Es una satisfacción que el poder contar con la cartera, con los juveniles, le agradezco a Eusebio perfectamente el que me pueda disponer jugadores y yo creo que si en algún momento pueden salir yo estoy para eso, para que los juveniles que vengan conmigo si tienen que venir que perfectamente si les tengo que dar minutos van a jugar. Más que nada porque confío en ellos, creo en ellos y lo he visto y sé que están preparados para jugar en lo que es la primera andaluza. Y poquito a poco ir formando jugadores y esa es nuestra intención y si pueden jugar bien y hoy se ha dado las circunstancias de que han debutado tres jugadores. La semana pasada ya había debutado José Mari, pero bueno, estoy contento con los cuatro y se lo agradezco a Eusebio el que me pueda dejar esos jugadores. Así vio al Palma del Río Miguel Díaz. Me ha sorprendido que en la línea de tres yo sabía que me habían hablado de que tenían buena salida y que lo iban a intentar, pero la verdad que Tate juega muy bien, se sitúa muy bien para salida de balón y donde más me habían hablado que los extremos que eran rápidos y buenos en el uno contra uno, la verdad que lo hemos tenido muy bien con Alameda y Rafa y que han estado fenomenal. Yo creo que él está hablando con el entrador y él me lo ha dicho, que la verdad que sus extremos no han estado del bien este partido y que los míos, los laterales, han estado muy bien. Miguel Díaz nos hablaba del rival del próximo fin de semana. El Saborea, la victoria hoy poco más y a partir ya de mañana ir pensando, ir sabiendo y analizando al equipo, a Castro e intentar hacerle daño como podemos que la verdad que apenas conozco al Castro y espero informarme. Vamos a intentar, yo creo que tenemos un buen bloque, tenemos un buen equipo y la verdad que son espectaculares. Yo creo que tengo una buena plantilla en todos los sentidos, deportivo como personal e intentamos hacer un bloque en ese sentido y la verdad que los partidos a cabas 4-3 no me gustan. He sido portero y no me gusta acabar con tres goles en contra y sobre todo por las circunstancias. Pero bueno, ya está, no le vamos a dar más vueltas, vamos a intentar disfrutar hoy y a partir de mañana ya pensar en el partido siguiente. Pues bien, nuestro tiempo dedicado al deporte en este lunes, mañana volvemos a la misma hora. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan y muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!